Diez estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan quedaron lesionados al momento de que la camioneta en la que viajaban de un aventón volcó en la carretera Uruapan-Paracho. Cuentes policiales indican que el percancio ocurrió a la altura de las instalaciones educativas del CETIS 21, cuando en un momento determinado la unidad perdió el control y volcó. El conductor de la pick-up se dio a la fuga. El lugar arribaron paramédicos de protección civil, así como el personal de tránsito y vialidad municipal. Los lesionados fueron canalizados rápidamente al hospital local del Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí quedaron internados.